Hola amigos de YouTube, los saluda el maestro Rael y hoy les voy a dar mi opinión sobre 5 casos de videos perturbadores que tienen explicación. Antes de comenzar quiero mandar un saludo para el amigo Sifon. En YouTube ronda el video de una niña que es raptada por una bruja. La pregunta es si este video es real o no. Les contaré la historia que hay detrás de este misterioso video. Después de que lo veamos. Estuve realizando una investigación especial. En la que con mucho trabajo pude descubrir la horrible historia que oculta este video. Y es que después de llevar a analizar este video con especialistas en efectos especiales. Se descubrió que el video no está montado ni es ningún truco. Lo cual quiere decir que si es verídico. Tuvimos la oportunidad de hablar con los padres de la niña del video. La cual es raptada por una bruja. Pero los padres ya dejaron en claro que no se trataba de una bruja. Sino que los padres ingresaron a una secta satánica. En la que adoraban a un monstruo demoniaco. Como los padres querían obtener riquezas y una gran fortuna. Hicieron un pacto satánico en el templo de la secta. En la que los padres le ofrecían a esta bestia a su única hija. Con tal de que los hicieran ricos. Entonces un día el monstruo se apareció debajo de su cama. Sacó su peluda y gran mano. Y se la llevó. Y los padres fingieron estar preocupados. Y demandaron a la niñera. Demandándola de haber robado a su hija. Para que la policía no los llevara presos. Ahora ellos dos son ricos. Y la niña jamás volvió. En el top número 2 tenemos el caso de una mujer que aparece de la nada en la calle. Y las personas se sorprenden y quedan asustadas. Miremos el video. ¡Suscríbete al canal! La explicación que hay detrás del video es que la mujer es una persona que viene de otra dimensión Por eso tiene un aspecto fantasmal y tiene sombra La mujer es un ser humano que viene de un universo alternativo a este Y ese día se escapó de su mundo por medio de la tecnología del generador de partículas Mejor conocido como el CERN Las cuales pueden traer a personas de otras dimensiones y mundos En el top número 3 tenemos al presidente de México, AMLO En el que menciona a los reptilianos Pienzan mucho dinero Había un fondo que da hasta vergüenza decirlo Pero se le llegó a conocer como el fondo de los reptiles Decía ese gallo quiere maíz Lo que hay detrás de esta historia es que el presidente trató de enviarnos un mensaje En el que intenta decirnos con palabras clave que en realidad es un esclavo de los reptilianos El mensaje es claro No puede haber un cambio porque el fondo de los reptiles Tal como lo menciona en el video Tiene amenazado a él y a su familia El presidente intenta decirnos que México es gobernado por reptiles desde hace mucho tiempo En el top número 4 tenemos el caso del OVNI en Jerusalén En este caso la explicación o historia de este video Es que el OVNI desciende por unos momentos al Templo de Jerusalén Para ir por los líderes más importantes del mundo Gente que son miembros del Club Bilderberg Los amos del mundo Estas personas luego de que el OVNI aterrizara Sube por ellos y los lleva a tener una conversación con el gran líder alienígena Que controla este planeta Y todo con fines para hablar sobre la implementación de un nuevo orden mundial En el top número 5 tenemos el caso de un fantasma grabado en Filipinas La gente que vio el video pensó que el ser que aparece en el video es un espectro o fantasma Pero lo que hay detrás de esta historia es de hecho más perturbador Pues no es un fantasma Sino que se trata de una niña reptiliana Que engaña a los niños Entablando conversaciones con los niños Dándoles dulces o paletas o comida Para engancharlos Y que vayan a jugar con ella Para luego llevarlos a su fortaleza subterránea Y ahí masacrar a los niños Y haciendo todo tipo de rituales satánicos con ellos Alimentándose de su energía